Aunque Gali dio su versión, la oficina del productor de hoy, Reinaldo López detalló que Montijo no ha aparecido a cuadro por un permiso especial y regresará el próximo lunes, pero no concuerda con lo que la presentadora explicó. Por lo que los rumores aún se mantienen en pie, ya que entre contradicciones, Galilea está por tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su carrera, pues su contrato con Televisa está por expirar y no se sabe si renovará o tomará esta oportunidad en Estados Unidos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.